Gracias a Dios tengo hijos grandes hermanos Ya tengo muchacha ya de 18 años Ya tengo grandes hermanos Y sé lo que se siente ser pastor Porque por misericordia soy pastor Sé lo que se siente ser un director de un grupo Porque también soy director de un grupo Pero no me voy a auto justificar en decir Hermano no critiquen a mis hijos Hay predicador que se atreve a decir Hermano no pongan la mirada en mi Ni tampoco la mirada en mis hijos Pongan la mirada en Cristo Como no van a poner la mirada en ti cabezón Si estás enfrente de la gente Acaso no dice la Biblia Que somos carta abierta para la gente Acaso no dice la Biblia Que tenemos a nuestro alrededor Tan grande nube de testigos Y esa es una de las causas primordiales ¿Por qué Elías no quería señalar el pecado? Porque el pecado estaba dentro de su casa Eso mismo pasa hoy en día ¿Cómo el predicador te va a señalar el pecado? Si lo tiene adentro de su casa ¿Con qué cara el predicador le va a decir a la hermana? Hermana no se ponga pantalón Si a su niña todavía se lo pone Sinvergüenza hipócrita Saca primero la viga de tu ojo Ahí anda la chiquitina Chiquitinas en pantalonada Pregúntale quién es el tata de esa chiquitina Predicador de la iglesia Pregúntale quién es la mamá De esa chiquitina en pantalonada La que habla lengua en la iglesia La que profetiza en la iglesia Y hasta vuelta la profetiza en la iglesia Engaña a su abuela señora Dios no lo puede usted engañar Es que ese es el problema ¿Por qué la palabra no se quiere predicar? Hermano ¿Con qué cara yo le voy a decir a usted hermano? Mire su hijo anda robando mango Si el mío anda robando chompipes en la calle ¿Cómo le voy a decir? Mire ese hermano Corrige a su hijo que toma cerveza Si el mío es marihuanero Yo conozco diáconos hermanos Que ya embarazaron un montón de mujeres Y los tienen todavía como diáconos en la iglesia Y razón tiene muchos amigos que dicen ¿Cómo voy a dejar ir a mi esposa? Si me la va a quitar ese mañón Razón tiene hermano Pastores No podemos impedir que hayan adúlteros en la iglesia No podemos impedir que hayan fornicario Pero que se queden sentados en la silla Y aquí la palabra se encarga De corregirlo Si son de Dios Se van a apartar del pecado Si no son de Dios Se van a morir Y se van para el infierno Pero que no suban Arriba de los altares Porque los adúlteros Están arriba de los altares Está bien Que vengan los adúlteros Pero que se queden allá Pero donde están los adúlteros En los altares Dígale el que está a su lado Si te enojas Tu padre se llama diablo Dígale por favor Dígale Si hermanos Yo siempre he dicho La cizaña tiene que estar junto con el trigo Pero yo como pastor Como líder Como diácono Si yo sé que este está más perdido Que cualquier impillo ¿Cómo lo voy a tener Arriba del altar hermano? La señora es la más Plaitista de la colonia Miren usted Ya le agarró del pelo A cualquier mujer Que se le pone en frente Pero cuando viene el culto Hasta lenguas Habla la vieja remañosa Y es diaconisa De la iglesia Hermanos predicadores Por favor En el amor de Jesús No dejemos Que la palabra Se escasee Si el pastor De la iglesia No quiere predicar Déjalo Pero tú predica la palabra Si los otros pastores Se corrompen Déjalo Pero como dijo Josué Pero mi casa Y yo serviremos A Jehová Pastores Levantemos la guardia Pastores Viene el día Que le vamos a rendir Cuentas a Dios Esa es una de las primeras razones Por qué la palabra Ya no se predica Porque el pecado Está dentro de la casa Honestamente Honestamente Levantemos la mano Todos los predicadores Levante la mano Todos los predicadores Todos los predicadores No tenga miedo hermano Tal vez el que está a su lado Le debe Pero levante su mano Gracias Y hay un grupo más Que anhela Predicar la palabra Aquí hay mucha gente Que anhela Predicar la palabra Y sabes que Está deseando Buena obra hermano Tú que deseas Predicar la palabra Está deseando Buena obra Porque es un trabajo Que no cualquiera Lo quiera hacer Pero te voy a decir Una gran verdad Mijo Antes de querer Ser un buen predicador Primero aprendamos A ser ejemplo En esta tierra Ese era el problema Que estaba pasando Elí Que era un principio Él era el modelo Porque la Biblia Me enseña Que el sacerdote Para ser sacerdote Tenía que practicar Justicia Tenía que practicar Santidad Tenía que practicar Perfección El hombre El hombre Tenía que estar Recto Delante de Dios ¿Por qué? Porque el que subía Con pecado En el altar Ahí quedaba muerto Delante de Dios Es el problema Que elí Ya no quería Ser ejemplo De la grey Dos Porque ya no se quiere Predicar la verdadera palabra ¿Qué está pasando? Por miedo ¿Está oyendo? Por miedo El miedo Ha sido un factor Que ha apartado A mucho evangelista El miedo Ha sido un factor Que ha apartado A mucho predicador De predicar la palabra Como se tiene que predicar Y mucho ya no quiere Hermano Hay hombres que antes Predicaban la palabra Pero se les metió el miedo Y el miedo Les ha hecho Que ya no prediquen la palabra Predicador Te traigo una mala noticia El miedo No es de Dios El miedo es del diablo Y 21.8 de Apocalipsis Dice que todos los cobardes Van a tener su parte En el lago de fuego Así que reprende Ese espíritu de miedo Levántate Y predica la palabra No importa Si se enoja la abuela No importa Si se enoja la iglesia Pero que Dios Está contento contigo Porque estás predicando Esta palabra ¿Cuál es el miedo ¿Cuál es el miedo Que sentimos los pastores De no predicar la palabra? ¿Cuál es el miedo Que sentimos? Es que se me va Ahí la hermana Es que se me va El hermano Es que se me va Ahí la Julieta Es que se me va El Petronilo Y como son los que Diezman bastante En la iglesia Hermano Les traigo una mala noticia Escuchen bien cabros Les traigo No, ovejas A las ovejas no A los cabros ¿Estamos? Escuchen bien cabros Les traigo una mala noticia Que los cabros Dentro de la iglesia Son los más diezmadores Hermano No estoy diciendo Que las ovejas No dieman Si Pero los cabros Son los que dan Más diezmo En la iglesia Pero sabe por qué Porque con ese diezmo Le han tapado la boca Al pastor Con ese diezmo Le han tapado la boca Al predicador Pero a papá Dios Jamás le vas a tapar la boca Y si hoy viene esta palabra Es porque Dios te ama No manipules a nadie Los cabros Los cabros son los que más diezman Hermano Yo conozco cabros Que son narcotraficantes Cabros que jalan gente Para Estados Unidos Son coyotes Imaginen cuánto diezma Un cabro de esos Cabros que son políticos Imagínense cuánto diezma Un cabro de esos Porque una oveja No puede ser política Hermana Una ovejita Se aparta del mugrero De esta tierra Una ovejita No se mezcla Con la basura De esta tierra Una ovejita Solamente busca Las cosas rectas Puras Y santas Delante de Dios El cabro le gusta Mezclarse con la basura El cabro le gusta Estar metido Entre la oscuridad Yo tengo buenas amistades Hermano Gracias a Dios Policía de la Policía Nacional Civil Buenas amistades Amistades en el ejército Tengo amistades en el gobierno Aunque usted no lo cree Hermano Tengo amistades que son abogados Amistades que son alcaldes Donde quiera tengo buenas amistades Así como siempre hay malas amistades Pero no porque yo me vuelva enemigo de ellos Si no ellos se han vuelto a mis enemigos Por causa de la verdad Pero tengo un amigo Que es alcalde Y es el alcalde De donde yo vivo Tenemos muy buena confianza Platicamos con el hombre Lo saludo Él me saluda Le doy un abrazo Y él me da un abrazo Y siempre platicamos Pero él sabe perfectamente Que yo no me relaciono con la política Que mi trabajo es votar Por quien yo quiera votar Sin estarme relacionando con la política Él sabe que mi trabajo es orar Por todos los alcaldes Y por todos los presidentes Pero no puedo estar orando Por un alcalde Diciendo Diciendo Señor Siga bendiciendo a este alcalde No Mi oración tiene que ser Señor Quebrante al corazón Este idólatra que se arrepienta Señor Quebrante al corazón Este podido Para que se convierta Y ellos lo saben Y hace unos días Hablaba con el alcalde Y me quedé tan impresionado Porque le digo Varón busque de Dios Hombre Busque de Dios Este alcalde Se me queda viendo Y me dice Pastor ¿Sabe por qué no puedo Buscar de Dios? ¿Sabe por qué no puedo Buscar de Dios? Y le dije No sé Porque la Biblia dice Ojo, ojo Sabe de Biblia el hombre Porque la Biblia dice Que ningún siervo Puede servir A dos señores Y esa es la razón Me dijo el alcalde Porque yo no puedo Buscar de Dios ¿Sabe por qué? Porque quienes son Los que patrocinan La fiesta del Cristo Negro ¿Quiénes son los que Compran los cohetes Para el Cristo Negro? ¿Quiénes son Los que le celebran La fiesta A la nana De los católicos? ¿Cómo no quisiera Encontrar un rey Como los de antes? Ay, ay, ay Yo sería el primero Que voto por él Y le pido a Dios Para que lo ponga ¿Sabe por qué? Porque los reyes De la Biblia No andaban con tantas Payasadas hermano Cuando yo veo Los reyes de la Biblia Hermano Por eso dice la Biblia En Daniel 3.25 Que Dios pone Y Dios quita reyes Pero esos eran los tiempos De antes hermano Hoy estos infelices Si es posible Matan Con tal de quedarse En la política Hoy estos desgraciados Si es posible Se meten Con el narcotráfico Con tal de quedar En la política Pero los reyes De la Biblia ¿Sabe qué hacían Los reyes De la Biblia? Cuando eran puestos Como reyes Dice que empezaban A ahorrar todas las imágenes Y las empezaban A pedaciar Y no permitían Que se le rindiera culto A ningún pedazo De muñeco Si no solamente culto Al Dios del cielo Al Dios invisible Al Dios que hizo Los cielos y la tierra Hoy los alcaldes Son los primeros Podridos Que patrocinan La idolatría ¿Y por qué va usted Detrás de un alcalde Hueliéndole las nalgas? Ay no Es que es cristiano ¿Qué cristiano va a ser? Es endemoniado Pastor Pero la Biblia dice Que hay que sujetarnos A las leyes terrenales Si Pero no a toda ley Yo me tengo que sujetar Yo amo a los alcaldes Respeto a los alcaldes Pero eso No me impide Que no le voy a reprender Su pecado Dice Ya no se preocupe hermano Ya vamos llegando al final Dice el pastor Bueno hermano Dice Le dejamos el tiempo A la hermana Tacuacina Que trae los signos Que pase La hermana Tacuacina Y el pastor Va a destirar Su pescuezo Unta la hermana Tacuacina Que si la vieja Tacuacina Allá está metida En la reunión Política Y es diaconisa De la iglesia Arrepiéntase Hija del diablo Y así quieren Que le predique A los amigos La razón número dos ¿Por qué la palabra No se predique Es por miedo? Va la número tres Acompáñenme Un último versículo Un último versículo Acompáñenme por favor Isaías capítulo 30 Versículo 9 Esta es la tercera razón Porque ella no se quiere Predicar la palabra Isaías capítulo 30 Versículo 9 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Mire que precioso pasaje Y dice la Biblia Porque este pueblo Es Rebelde Hijos mentirosos Hijos que no quisieron Oír La ley de Jehová ¿Y cuál es la ley? La palabra Diez Que dicen a los videntes Mire para acá ¿Quién es un vidente? Es un profeta Y los profetas En los tiempos actuales Es aquel que habla De acuerdo a la palabra De Dios Toda la Biblia Es profecía ¿Sabía eso? Toda la Biblia Es inspirada por Dios Y es profecía Profecías que ya se cumplieron Profecías que se están cumpliendo Y profecías Que se van a cumplir Toda la Biblia Es profecía Cuando usted habla De la Biblia Usted se está convirtiendo En un profeta de Dios Porque está soltando La profecía Que está escrita en la Biblia Ahí va Diez Que dicen a los videntes No veáis Y a los profetas Que dicen No profeticéis Lo recto Decidnos cosas Alagueñas Profetizad Mentira Que el Señor Reprenda al diablo Ahí le va Que dicen a los videntes No veáis Y que le dicen A los profetas No profeticen Lo recto ¿Sabe para quién Es esta palabra? Para todo aquel opositor De la bendita Palabra de Dios Hay mucho pastor Que le está diciendo Al evangelista Ya deje de predicar Esos temas Ya deje de estar Predicando esa palabra Usted me va a correr A la gente Usted sin gente Me va a dejar No sea bruto Pastor La gente nunca Se va de la iglesia Al contrario Las ovejitas Son las que necesitan Esta palabra Aquí hay ovejitas Que nunca las invitaron Y están presentes Escuchando la palabra Porque tienen hambre Y sed de justicia Les aclaro Que yo nunca Pertenecía A la iglesia Príncipe de Paz Ese que dijo Que yo era La Príncipe de Paz Se va para el infierno Si no se arrepiente Pero pertenecía A otra dominación Y mi pastor Me empezó a obligar Y me empezó a exigir Que ya no predicara Más de Navidad Que ya no hablara Más de Nochebuena Ni de Día de la Madre Ni del Padre Ni mucho menos Que le estuviera diciendo Las mujeres que se pintaron Me dijo Ya no lo vuelva a hacer Y si lo sigue predicando Lo sacamos de la iglesia Eso mismo estaba pasando aquí Que le estaban diciendo A los predicadores Que ya no hablaran los rectos Si no que predicaran mentira Pastor Si te sacan de esta misión Dios tiene preparada Otra misión Para que tú prediques La palabra Evangelista Si te cierran las puertas En esta iglesia Allá Dios tiene preparada Otra iglesia Que te cierren las puertas De la iglesia Pero que no cierren tu boca ¿Por qué cree que Dios le dijo Jeremías Párate en la puerta del templo Y predíqueles ahí Porque Dios sabía Que iba a venir un tiempo Cuando ya no nos iban a dejar Entrar a las iglesias Pero para eso agarro mi bocina Y la pongo enfrente de la iglesia De la calle Nadie me puede sacar Porque la calle es libre De aquí me pueden sacar A patadas hermano Pero me sacan a patadas Pongo cuatro bocinas Enfrente de la calle Y allá les predico La palabra Que se arrepientan Todos estos adúlteros Sinvergüenzas Que el diablo Ha metido en las iglesias Iglesia No calles esta palabra Predique esta palabra Predique esta palabra Levántate Y anuncia la palabra Directores de alabanza Es mejor que cancelen Una actividad Y que no traigan Un sinvergüenza Arriba del altar Porque Dios Se lo va a demandar Es que no hay O quien toque hermano Venite Petronilo Te vamos a cortar el pelo Como anda peludo el Petronilo No importa Te cortamos el pelo Te ponemos corbata Te ponemos tacuche Y ya pareces cristiano Ahí toca Petronilo Ahí toca Tres hay disciplinados Ahorita en el grupo De Malaquías Donde Dios me tiene Como director Y prefiero cancelar Una actividad Y no traer Un sinvergüenza Arriba del altar Aquí no hermano En otro grupo Como si hace el muchacho Pero vaya a ver El domingo Con su chorcito Jugando pelote El hijo del diablo Ya ha metido Entre el campo Y al rato Lo tienen encaramado Arriba del altar Hermanos Ya basta Desenvergüenzada A Dios No podemos traerle Caldo de marrano Al altar ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo Hablar la verdad? Miren hermano Miren hermano Yo sabe cuál es Mi pensamiento Yo no sé Si ustedes siguen La página Pero si siguen La página Temprano Fui a predicar Un mensaje A la plaza De Coatepeque ¿Cuál es el problema? Si yo no nací Con púlpito Pero hay cristianos Que peleando púlpito Si usted está peleando púlpito Vaya con el carpintero Dígale que le haga un púlpito Y póngalo en su casa Y deje de estar peleando púlpito Sin vergüenza Su conducta Dice más que mil palabras Compórtese como cristiano Y predique la palabra Dentro y fuera de la iglesia Mucho predicador Tiene miedo A hablar la verdad Miedo a que no lo inviten Miedo a que no le den Una ofrendita Les aseguro Que si aquí no me regalaran Una ofrenda Si posiblemente Me sienta un poquito triste Pero allá a la vuelta de la esquina Alguien me estuviera esperando Para bendecirme 100% seguro Y en algunas actividades Yo llego hermanos Y sabe que hace la gente Ya dijeron Bueno le vamos a dar Tanto al predicador Pero como se molestan Con la palabra Rompen el sobre Y le sacan la mitad Mejorártelo todo Hijo el diablo Cómase todo el pisto Si yo no vengo Por su dinero Vengo porque Dios Ama tu alma Y Dios necesita Que vayamos al reino De los cielos Eso es lo que le pasa Al predicador Tiene miedo Por eso es que Muchos pastores Tienen miedo De predicar la palabra Porque sabe que se le va Ese montón de cabras Y como hay pastores Hermanos Que entre más mujeres Tienen en la iglesia Mucho que mejor Porque tienen un montón De viejas tamaleras En la iglesia Mire usted Va de tamales Y tamales Y tamales Y para que quieren el pisto Saber para que ocupan Ese pisto La pobre vieja Quemándose en el montón De juego de tamales Y más se va a quemar En el infierno Si no se arrepiente Señora El cielo no es por obra El cielo es por gracia Pastores Dejen de poner a negociar A la pobre iglesia Termino con esto Si quieres Toma esta verdad Si quieres deséchala Si quieres volverte Mi enemigo Tienes todo el derecho De volverte Mi enemigo Pero yo te he dicho Una gran verdad Con la Biblia Los sabios Tomarán esta verdad Los necios Vomitarán esta verdad Pero dice 4.8 De tesalonicenses Que el que Deseche esta palabra No desecha el predicador Sino que está Desechando a Dios Que también nos ha dado De su santo espíritu Creo mis hermanos Que Dios es Dios Y no se trata Muchas veces De las actividades No se trata Que es lo que yo Quiero predicar Ni se trata Que es lo que nosotros Queremos escuchar Aquí se trata Que es lo que Dios Nos quiere hablar A nosotros ¿Cierto? Y a veces Por miedo A represalias O por miedo No sé Que tanta cosa A veces No se predica El mensaje Que se tiene Que predicar Hermano Predicador Yo no estoy Yo no estoy De acuerdo Con aquellos Predicadores Y la verdad No estoy De acuerdo A veces Escucho Predicadores Que suben En el altar Y escucho Predicadores Que dicen Hermano Yo traía Un mensaje Pero en el camino El Señor Me lo cambió Hermano Entonces ¿A qué tipo De Dios Le está sirviendo? ¿Cómo que Dios Te va a cambiar Tu mensaje? Lo que pasa Que tú no estudiaste En tu casa Y venías Inseguro De lo que ibas A predicar Una cosa Si te digo Tú puedes cambiar El mensaje Pero lo puedes cambiar Cuando veas La situación Que está pasando Ejemplo A veces me ha pasado Que he ido a actividades Hermanos Donde es un desorden Terrible Lo que se vive A veces he llegado A actividades Donde hay bailarinas Y usted sabe Un desorden Terrible Y a veces me han dado Ganas Hermanos Hasta no sé De cambiar el mensaje Y ya no predicar Ya no exhortar Pero una cosa Entendido Que cuando Dios Me llamó Al ministerio Me dijo Una palabra Preciosa Que la llevo Guardada En mi corazón Y esa palabra Que Dios Me dijo Fue de esta manera Carlos Rivas Nunca me vayas A cambiar El mensaje Predíqueles La palabra Si te invitan O no te invitan Las puertas Estarán abiertas Pero predíqueles Y nunca cambies El mensaje Me da tristeza Iglesia Lo que pasa Y a veces Y a veces Quisiera cambiar El sistema De la predicación Y adaptarme A lo que la gente Quiere escuchar Pero no se trata De eso Se trata Que es lo que Dios quiere hablar Por eso siempre Quieren venir A la iglesia Porque miran Ese montón De podridos Que están sentados Adentro de las iglesias Y por culpa De esto Sinvergüenza Los amigos No se quieren convertir Vamos a hacer Una actividad Para los amigos Y para los torcidos Que están en la iglesia ¿Qué? Y para los torcidos Que están en la iglesia ¿Qué? Cuando me llaman Y me dicen Pastor Es una actividad Evangelística Ya sé lo que Me están dando A entender En otra palabra No le vaya a tocar A los chulitos De la iglesia Sino solamente Para los amigos Pastor Pero fíjese Que es cumpleaños Con más ganas Traigo un mensaje De santidad Porque en los cumpleaños Es donde más sinvergüenza Viene solo a hartar Y después nunca Se aparece a la iglesia Y es aquí Donde Dios Tiene que aprovechar A predicarles la palabra Antes de que entremos En lleno Con este mensaje Dios bendiga A todos los hermanos Que aman la palabra Y que Dios Tenga misericordia De los que están presentes Que son enemigos De esta palabra Aquí hay enemigos De esta palabra Y aquí están presentes Porque algunos hijos Del diablo Solo dicen Vamos a ir a ver Si es cierto Que ese hombre Así como habla En el teléfono Así Aquí hermano Hermano Personalmente Con más ganas ¿Por qué? Porque cuando miro Las trompotas Yo sé que la palabra Está llegando Y cuando la palabra Está llegando Es porque Dios Está hablando Hace unos días Estuve en una actividad No tiene mucho tiempo Apenas creo Tiene como cuatro días Estuve en una actividad Y he estado En varias actividades Porque cuando nos invitan Hermanos Acuerpar campañas Si tengo el tiempo Disponible Yo voy Lo que me encanta Es escuchar palabra Y hace tres días Cuatro días Estuvimos en una actividad Hermanos Este hombre Predicador No sé cuánto tiempo Tardó hablando En el micrófono Y sabe Que es lo que me dio tristeza Que el tiempo Que se la pasó Hablando en el micrófono Nunca habló De infierno Nunca señaló pecado Nunca habló De amonestación Nada Solamente se la pasó Hablando Contando historia Contando cuentos Hermano Dándole pita a la gente Para que se siga Revolcando en el pecado Y la mucha La multitud de gente A esa sinvergüenzada La gente le aplaude ¿Sabe por qué? Porque la gente Cuando usted viene Y le predica Lo primero que hacen es La Biblia dice Que no hay que juzgar Cállese a la boca Hijo el diablo Ese versículo Usted lo ha tomado Para esconder Sus asquerosidades Atrás de ese versículo Todo sinvergüenza Adúltero Pícaro Mañoso Ha tomado ese pasaje Para que usted No le reprenda Aquí acabamos De divisar Un gran problema Alguien dijo Hermano No vaya a caer Usted en errores Hermanos Doctrinales Como Erejías O dogmas Por ejemplo Hace unos días Me encuentro Una persona Y me dice Pastor Mi pastor Nos ha enseñado Que el antiguo testamento Ya no hay que leerlo Porque ese Ya no vale Mire que terrible Hermano Hasta donde llega La ignorancia Y la locura De la gente Hermano Sabe por qué Se llama Antiguo testamento No se llama Viejo testamento Se llama Antiguo testamento Sabe por qué Porque lo antiguo Tiene más validez Si fuere posible Que lo nuevo ¿Sabía eso? No sabía eso Si usted por ejemplo Compra un vehículo De los antiguos De los del año 60, 70 Hermano Y los tienen Bien arregladitos Le aseguro Que un carro Antiguo Vale más que los modernos Las piedras Arqueológicas Que los mayas Dejaron enterrada Sabe que esa piedra Insignificante Tiene un gran valor Porque la antigüidad Tiene un gran valor Si fuere posible Que lo nuevo En este caso No vamos a pensar Que el antiguo testamento Tiene mayor parte O mayor validez Que el nuevo testamento Pero todo buen lector De la biblia Sabe perfectamente Que el antiguo testamento Es descriptivo Del nuevo testamento Pastor ¿Qué significa eso? Significa Que lo que se dijo En el antiguo Se cumplió En el nuevo testamento Y aún hay profecías En el antiguo testamento Que todavía No se han cumplido Hay muchas profecías Por ejemplo El salmo 91 El salmo 27 Y muchos salmos Que la mayoría De pastores Sabemos Que todos los salmos Se le llaman Mesiánicos ¿Por qué? Porque le apuntan Al Mesías Y la mayoría De salmos Son escatológicos En otras palabras Señalan el futuro Y hay muchas profecías Del antiguo testamento Que no se han cumplido No solo eso Salomón Un hombre sabio En el libro de Cantares Compara la biblia Con una mujer De dos pechos ¿Sabe por qué La compara Con una mujer De dos pechos? Porque cuando una mujer Está dando de mamar ¿Qué usa la mujer? ¿Verdad que no usa Solo un pecho? ¿Verdad que usa Los dos pechos Para manantar A su criatura? ¿Cierto o no cierto? Así es la biblia El antiguo testamento Es como un pecho Y el nuevo testamento Es como otro pecho Significa que yo me voy Alimentar De toda esta palabra Pero para muestra De un botón Aquí había un problema Pero más adelante En el nuevo testamento En la segunda carta De Timoteo 4.1 Pablo recita Unas palabras Que concuerdan Con este versículo Y Pablo dice Tienen que saber esto Que en los últimos tiempos La gente Apartará su oído De la verdad Y no quedan Escuchar La verdadera palabra Si no lo que quedan Escuchar Son fábulas Y leyenda Entonces que me está Dando a entender La palabra Que así como En el antiguo testamento La gente Ya no quería palabra Y la palabra Ya estaba escaseando En estos tiempos Habrá un tiempo Iglesia Cuando la verdadera palabra Se va a escasear Y estamos En esos tiempos Cuando la verdadera palabra Se está escaseando No le estoy diciendo Que no hay Si hay palabra Pero es muy poca Es muy poca La palabra La mayoría de predicadores Solo vienen Predicando bendición Anunciando prosperidad Y que este es Tu año agradable Y que entre más grande Tu bendición Más grande Perdón Entre más grande Tu ofrenda Más grande Tu bendición Hermano Al diablo Con esa locura Yo he entendido Que por más que corra Detrás de la bendición Nunca la voy a alcanzar Aunque yo vuela Nunca la alcanzaré Porque la Biblia dice Que las bendiciones Me alcanzarán Cuando yo sea obediente A la palabra de Dios Así que no necesito Hacer otra cosa Si no solamente Obediencia a la palabra Y es más que suficiente Para que la bendición Me alcance Hoy hasta tenemos Predicadores en los altares Que empiezan a contar Sus asquerosidades Que antes hacían Hermanos Cuando yo era mundano Tenía siete Ocho mujeres Y la pobre esposa Se queda así Hermano Yo cuando era mundano Hasta con mi tía Me acosté Y la pobre esposa Se queda así Mire para acá hermano Démosle vuelta A la tortilla Démosle vuelta A la tortilla Si fuera su esposa Que se parara En el altar Y dijera Yo cuando era mundana Me acosté Con muchos hombres A ver que diría usted Dijo el diablo A ver que pensaría usted La verdadera palabra Mis hermanos Se está escaseando La verdadera palabra Se está escaseando Hermano Hermanos Hermanas Hay gente Que los domingos Ya no quiere ir a los cultos Sabe porque hay gente Que ya no quiere Ir los domingos al culto Porque ya sabe Que el domingo Solo le hablan de diezmo De ofrenda Y de primicia Al siguiente domingo Diezmo Ofrenda Y primicia No le estoy diciendo Que no diezme Como buen cristiano Tenemos que diezmar Porque ladrones No entran Al reino de los cielos Pero pastor ¿De qué sirve Que la iglesia Este diezmando Si está en adulterio Está en fornicación Yo he escuchado Ancianos de sesenta años Ancianos decir Esos eran los mensajes Que antes se predicaba Esos eran los mensajes De antes Y sabe que dice Mucho pastor O cristiano O evangelista Hermano Es que antes Era antes Hermano Dice porque Usted sabe En los tiempos De Tatalapo De Tecumumán Y no sé que tanta cosa Pero ahora ya no Hermano Dice Usted sabe Que la ciencia Ha avanzado Y usted sabe Que la juventud Necesita meterse Al rollo del evangelio Y usted sabe Hermano Que la juventud De hoy No es como la de antes Y a mí que me importa Que la juventud De hoy No sea como la de antes Y esta biblia Dice Que Dios No cambia Él es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos De los siglos No necesita La biblia Hacerse a la juventud La juventud Necesita Hacerse a la biblia Ese es el problema De hoy en día Que la gente Quiere que la biblia Se haga el sistema De la humanidad Y no es así iglesia El sistema Se tiene que hacer A lo que la biblia dice Porque cree que hoy en día Tienen hasta equipos De fútbol En las iglesias Porque no hay palabra Porque hace falta palabra Y aseguro que si viniera Pedro O Juan En estos tiempos No viniera a ser Un equipito de fútbol Para entretener A los jóvenes Dice la biblia Que cuando Pedro Predicó el primer mensaje Más de tres mil almas Se convirtieron A Cristo Jesús Porque el joven No necesita locura El joven No necesita payaso El joven No necesita Hermano Equipo de fútbol Con que limpiará El joven Su camino Con guardar La palabra de Dios Así que no se puede Hacerse al sistema Sino que el sistema Se haga la biblia Y ese problema Teníamos en los tiempos De él Que la palabra Estaba Escaseando Que significa escasear Significa que había Pero era muy poca Y estamos en esos tiempos Iglesia Donde la verdadera palabra Está escaseando La verdadera esencia De la palabra Ya no se quiere predicar Hoy el predicadorcito Busca mensajes Para no golpear El sinvergüenza Hoy el evangelista Busca mensajes Para no golpear Al pícaro Que está sentado En la silla Hoy el pastor Busca mensajes Para no golpear A esa sinvergüenza Que está de diácono En la iglesia Porque hoy tenemos Diáconos en las iglesias Que dejaron a su esposa Y la que hoy tienen No es su esposa Y los tienen encaramados Arriba de los altares ¿Por qué? Porque están buscando Mensajitos Que no golpeen El sinvergüenza Porque la verdadera palabra Se está escaseando La verdadera palabra Se está escaseando La Biblia dice Que Elí Ya no quería Predicar la palabra Hermano ¿Qué le pasaba? ¿Qué le estaba pasando A Elí? Si yo empezara A señalar Uno por uno No terminarían Los hermanos Tal vez una noche Pero necesito Por lo menos Sacar la esencia De este mensaje Número uno ¿Por qué Elí No quería predicar? ¿Qué le pasaba a Elí? ¿Qué había pasado Con este hombre? ¿Por qué ella no quería Hablar como tenía Que hablar? Número uno Porque había dejado Que el pecado Entrara dentro De su casa ¿Escuchó lo que le dije? Había dejado Que el pecado Entrara en su casa Dijo un sabio Muy sabio No podemos impedir Que los pájaros Vuelen sobre nuestra cabeza Pero si podemos impedir Que hagan nidos Sobre nuestra cabeza ¿Qué significa eso? No podemos impedir Que el pecado Entra dentro De nuestra casa Pero si podemos impedir Que el pecado Haga morada Dentro de nuestra casa Así como nuestros hijos Entran con mañas A la casa Al rato esa maña Tiene que salir de la casa Así como nuestros hijos Entran con sinvergüenzada A nuestra casa O se salen Con toys sinvergüenzada O sacan su sinvergüenzada Pastores Iglesia Pero nuestra casa Nuestros hijos La tienen que respetar Aunque sea una casa De cartón De lámina De papel Pero que tus hijos Respeten tu casa ¿Qué dice la Biblia Al respecto de esto? La Biblia dice Que los hijos de Elí Adentro del templo Se revolcaban con las mujeres Así dice su Biblia No dice así Así dice la Biblia Que adentro del templo Se revolcaban con las mujeres ¿Y qué hacía el sacerdote? Como dice Isaías 56 10 Puro perro mudo Uy como trata la gente Yo no Si usted es un predicador Que no amonesta el pecado 56 10 56 10 De Isaías Dice Que tú eres un perro mudo Y si eres mujer Eres una perra muda Fuerte esa palabra ¿Verdad amon? Que pastel de que Tres leches Ni que nada purgante Y desparasitante Y algunos hasta con diarrea Se van a ir para su casa ¿Sabe qué dice la Biblia Al respecto de esto? Hermano La Biblia dice En Levítico capítulo 21 Versículo 9 Ojo Si gusta después le doy Los pasajes de la Biblia Para que pasemos rápido Pero dice la Biblia En Levítico 21 9 Que cuando los hijos Del sacerdote Empezaban a fornicar Dice que el sacerdote Tenía que sacarlo Fuera de la ciudad Y afuera de la ciudad Les prendían fuego Y los mataban ¿A quiénes? A los fornicarios Y ahí estaba el problema De él Porque él sabía Que sus hijos Habían caído en fornicación Pero en vez de Reprenderles el pecado Les asolapaba el pecado Así estamos en estos tiempos Hay muchos pastores Evangelistas Y predicadores Que en vez de reprender El pecado Que el diablo Ha metido en su casa Sabe que está haciendo Asolapando el pecado Y defendiendo el pecado No ¿Quiénes son ustedes? Para que juzguen A mis hijos Con mis hijos No se metan ¿Quién es usted? Para que diga Que mis hijos Aquí Es que no soy yo Es más Yo aquí no conozco A ninguno Ni al pastor Hermano Vive Dios Que no sé Quién es el pastor Ojalá al rato Me lo presenten Porque me saludaron Muchos hermanos Pero no sé Quién es el pastor Pero yo no conozco A ninguno hermano Pero si por ahí Siente un martillazo En la cabeza Diga gracias papá Porque me estás hablando Porque la Biblia dice Que Dios Al hijo al que ama Lo corrige Gracias a Dios Tengo hijos Grandes Hermano Ya tengo muchacha Ya de 18 años Ya tengo grandes Hermano Y sé lo que se siente Ser pastor Porque por misericordia Soy pastor Sé lo que se siente Ser un director De un grupo Porque también soy Director de un grupo Pero no me voy A auto justificar En decir Hermano No critiquen A mis hijos Y hay predicador Que se atreve a decir Hermano No pongan la mirada En mí Ni tampoco La mirada En mis hijos Pongan la mirada En Cristo ¿Cómo no van a poner La mirada en ti Cabezón Si estás enfrente De la gente? ¿Acaso no dice La Biblia Que somos Carta abierta Para la gente? ¿Acaso no dice La Biblia Que tenemos A nuestro alrededor Tan grande nube De testigos? ¿Quieres Toma esta verdad Si quieres Desecha Si quieres Volverte a mi enemigo Tienes todo el derecho De volverte a mi enemigo Pero yo te he dicho Una gran verdad Con la Biblia Los sabios Tomarán esta verdad Los necios Vomitarán esta verdad Pero dice 4.8 De tesalonicenses Que el que Deseche esta palabra No desecha El predicador Sino que está Desechando a Dios Que también nos ha dado De su santo espíritu Y si hoy Desechas esta palabra Mañana Dios te desecha Del reino de los cielos Póngase de pies Iglesia amada Nunca agarres pleito Con tu pastor Iglesia Si tienes un pastor Que te predica Y te reprende duramente No te salgas de ese lugar Permanece en ese lugar Porque son pocos Aquellos pastores Que no se dejan manipular Por un diezmo Ni por una ofrenda Y si tú tienes un pastor Que te reprende Quédate en ese lugar Pero si tú estás En adulterio Y tu pastor No te dice nada Sal corriendo De ese lugar Porque a este pastor No le interesa tu alma Lo que le interesa Es el diezmo Que tú estás aportando Si tú tienes un pastor Que ya se dio cuenta Que tú eres un sinvergüenza Y no te dice nada Ese pastor no te ama Simplemente está interesado En los bienes Que tú tienes En esta tierra Porque un hombre de Dios Aunque le diezmes O no le diezmes Ese hombre estará Constantemente Predicándote la palabra Reprendiéndote el pecado Y no dejándose hacer Ni a la derecha Ni a la izquierda Sino manteniendo la posesión Como buen cristiano Padre muchas gracias Dale gracias a Dios Iglesia Dale gracias a Dios Y si tienes un pastor Que te predica fuertemente Bendícelo 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 Dile Señor Bendice a mi pastor Bendice a mi pastor Bendice ese hombre Porque son pocos Bendice esa mujer Porque son pocas Padre muchas gracias Por tu palabra Yo sé que fue martillo Para muchos Fue espada Para muchos Fue fuego Para muchos Pero también para muchos Ha sido medicina Y refrigerio Para nuestros huesos También para muchos Ha sido el alimento Que nuestra alma Necesitaba Bendice a los pastores Dios mío Bendice a las pastoras Bendice a los evangelistas A los que se han mantenido A los que se han mantenido Retos No permitas que se desvíen Papá Y a los que ya se desviaron Enderezalo Dios mío A los que ya se torcieron Enderezalos Gracias Padre Celestial Por esta bendita iglesia Que ha hecho esta acción De gracias Padre Los pastores Que hicieron acto De presencia Los amigos Que escucharon palabra La congregación Padre amado Los que vinieron Tristes Se van alegres Los que venían Decepcionados Se van alentados Para gloria tuya Los que vinieron Padre enfermos Se van sanos Los que vinieron Tristes Se van alegres Y aquel que se había Alejado Padre Tú lo volverás A tu redil Y aquel que ya No sentía fuerzas Hoy se va rejuvenecido Como el águila Y fuerzas Como la del búfalo Bendice a la congregación Bendice a los amigos Padre Y quebrántales el corazón Para que no muy tarde Ellos estén presentes Dentro de tu casa Sirviéndote Y adorándote Como tú quieres Oh Dios amado Muchas gracias Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y amén 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 Amén